Muy buenas tardes. Hoy comenzamos, estamos encantados porque tenemos buenas noticias. José Moreno, ¿recuerdan el pocero bueno? Pues dice tener ya ese suelo prometido. Terrenos en Madrid y Toledo suficientes, dice, para construir las primeras mil viviendas. Y con él está ahora mismo María. Hola, ¿os acordáis, Marta Julio, de este sitio? ¿Por qué estamos en este sitio? Aquí, en la avenida de la Hispanidad de Fuenlabrada, muy cerca de la Asociación de Vecinos de la Avanzada, se empezó a construir hace tres meses un sueño muy especial. El sueño de tener una casa a un precio asequible para más de 2.500 personas. Bueno, pues ya os podemos decir que ese sueño comienza a tomar forma. Ya hay terrenos para casi mil viviendas y muchas de esas personas empiezan ya a soñar. El artífice de todo esto, de todas esas viviendas que se van a empezar a construir al norte de Madrid y al sur, no, perdón, al norte, al sur de Madrid y al norte de Toledo, está aquí, es José Moreno, el pocero. Muy buenas tardes, bienvenidos. Y enhorabuena, ¿no? Hombre, enhorabuena hay que darse a los jóvenes que van a, al final, el sueño ese que empezó y les costó unas semanas de sufrimientos, pues va a ser una realidad. Y las máquinas son los trabajadores que están en TeleMadrid, ¿eh? Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Ahí, ahí, muy bien, muy bien, María. Ha sido complicado, José, encontrar terrenos porque ha habido mucha polémica con esto. En las últimas semanas se decía que era mentira, que usted no tenía terrenos para construir esas viviendas. ¿Qué es lo que pasaba? Hombre, lo que puedo decir es que hace breves minutos hemos firmado más terrenos. O sea, hace breves minutos, mientras vosotros estábais aquí ya para conectar con nosotros, hemos firmado otras 100 viviendas más. O sea que la cosa va bien, ha habido muchas ofertas, que hemos tenido que desechar muchas, 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 y hemos cogido aquello que dentro del terreno ya que es límite, que ya está urbanizado y demás, pues puede ser una realidad de poder empezar a construir en el momento que los bancos, que la banca, pues ahora... Sí, porque esa es otra parte. Nosotros hemos pillado a José, su despacho está, bueno, a pocos metros de aquí, ahí arriba. Le hemos pillado negociando, firmando las últimas compras de los terrenos y ahora queda la negociación con los bancos. Y algo que a mí me gustaría preguntarle es que ahora, cuando la crisis aprieta después de tres meses y de que todas esas personas hicieron aquella cola mítica ya aquí en Fonlabrada, muchas de esas personas a lo mejor ahora están en situación de desempleo o sus negocios han quebrado. ¿Van a poder asumir el pago de esas casas, a pesar de que son muy baratas? Porque tienen que ahora afrontar el pago de una entrada que no va a pasar de los 15.000 euros, pero hay que tenerlos. ¿Ustedes han pensado en eso? Como os dijimos desde el principio, el número de los que estuvieron aquí toda la semana es lo que le hace tener preferencia. Si a un joven no le interesa bien porque no tiene el dinero para dar esos 15.000 euros, que van a ser 15.000 euros de entrada en lo libre, o unos 6.000 euros sobre el departamento oficial, él deja pasar su número y espera nuevas ofertas que haya de terreno. En próximas promociones pueden acceder, ¿no? Si les guarda su número. Sí, el número es sagrado. María. Él con su número, siempre que no tenga terreno, tendrá la preferencia de su número para elegir en las próximas promociones. Dime, Julio. Yo quería saber si en todos estos meses que ha habido de negociaciones, de llegada, me imagino, de ofertas para terreno, ¿ha notado él ese bajón espectacular de la venta de pisos y en consecuencia, supongo, del precio del terreno? Si ha sido muy espectacular, que nos cuente. Bueno, me preguntaban, ¿han bajado los terrenos en estos tres meses que usted lleva gestionando precios? Te repito, los terrenos son límites, están urbanizados. Entonces, a nosotros, el hecho de estar urbanizado y ser libre, hemos conseguido rebajar de hace un año, año y medio, los precios en general, sobre el 50% al 30%. Desde el mercado que hay ahora mismo, ahora mismo del mercado ese. ¿Cuánto van a costar esas casas? Es otra pregunta. ¿Van a costar entre 30.000, que vale, por ejemplo, un loft en San Juan del Viso, ¿verdad? El Viso de San Juan. El revés, es una localidad toledana. A 180.000, que son las viviendas más caras que se van a construir aquí en Fuenlabrada. A 196, si no estoy mal informada. Fuenlabrada y Pinto. Y Pinto, ¿verdad? Luego habrá unos 300 charles, quizás podamos llegar a 400 y pico, 500, que valdrán entre 26 millones y 26 millones y medio. Oye María, no está nada mal en los tiempos que corren, dime Marta. Oye, en Casa de Revuelo, a unos 21 millón, y es un pueblo precioso, igual que Carranqui, igual que todos los pueblos del sur. Pero hay un poco para todos los precios, dime Marta. Estáis anunciando, nos ha contado, que mil primeras viviendas. Me voy a meter en la piel de esos mil primeros números, plazos. ¿Cuándo se pueden empezar ya? ¿Cuándo pueden empezar a pensar y dejar de soñar y vamos a meter esos 15.000? ¿Cómo va la historia? Bueno, la construcción de la vivienda es inminente. Y a partir de este momento lo que van a hacer las personas que trabajan al cargo de José Moreno, del pocero bueno, como a usted le guste también que le conozcan, van a empezar a llamar por teléfono a todas esas personas, esos primeros mil números, ¿verdad? Vamos a ofrecernos ya con planos y precios del pueblo y de la vivienda que pueden elegir. Ya con su plan y elige sobre el plano. ¿Y qué tienen que pagar? ¿Cuánto tienen que pagar? Nosotros pensamos que con la tasación de los bancos estamos por debajo de los precios. Y el otro día con los delegados, de los 100 delegados que estuvieron dirigiendo toda la cola de los jóvenes, al final yo me reuní con ellos y hablamos de lo máximo 30.000 euros, pero luego el economista nuestro me ha hecho ver que al final la tasación de los bancos estará muy por encima y podremos plantearnos y mantener los 15.000 euros. Y la hipoteca asequible para todas esas personas. Sí, por eso creo que los bancos a la hora de poder, los jóvenes poder pagar su letra, fácilmente entenderán que van a cobrar la vivienda. José, muchísimas gracias, enhorabuena por haberlo conseguido. Ahora queda mucho trabajo por delante porque hay que construir esas mil viviendas. Y los bancos, y los bancos, y los bancos, y los bancos. Pero a mí me gustaría solo que recordárais esta avenida, una cola de más de 2.000 personas. Nosotros estuvimos aquí hace tres meses, tenían que estar el 15 de noviembre a las 10 de la mañana para conseguir lo que era la puerta hacia esa vivienda soñada. Y finalmente esas personas trajeron aquí sus tiendas de campaña, sus mantas, sus camping gas, para pasar aquí noches de frío y de vigilia. Y finalmente ya comienzan a ver ese sueño cumplido, esa vivienda por fin está a punto de llegar. Venceremos. Muchas gracias, María. Geniz figura. Geniz figura. Geniz figura. Geniz figura. Geniz figura. Geniz figura. La comunidad autónoma y el ministerio de la vivienda, que nos abren la mano un poquito. Venga, que abran la mano. Ahora que la ha conseguido. Un ayuda al vocero también, no está mal. Oye, que queremos entrar ya con los afortunados en las casas. Vete ya pidiendo día, ¿vale? Vale.